La furgoneta, Mr. Nice, fue mi primer coche y para mí significó libertad, freedom. Cuando llevaba unos cuatro meses viviendo en la furgo como una auténtica hippie y me quedaban dos meses para irme de Australia, decidí venderme la furgoneta. Conducí hasta Kulangata porque mi furgoneta estaba registrada en el estado de Queensland. Primero pasé por el albergue Wayachay a recoger las cartas que el gobierno me podía haber enviado. Me llegaban allí porque esa era la dirección fija que yo di al registrar mi coche. Le hice la revisión, el Certificate Check, necesaria para venderse la furgoneta o el coche en Queensland. Vender la furgoneta fue demasiado fácil. En menos de dos semanas encontré un comprador, un amigo. Rellenamos los papeles, me pagaron y se la llevaron. Se lleva mi furgoneta. Chao, chao. Que disfrutéis. Los días que me quedaba en Australia, un mes y medio más o menos, los pasé como si estuviera en mi casa. Llega un momento que te sientes como en casa. Lástima que, justo en ese momento, tu visado caduca y tienes que renovar o marcharte. Las despedidas no me gustan. Sin embargo, en Australia viví la mejor despedida que he tenido en mi vida. Nad, una chica canadiense que conocí al principio cuando llegué a Australia y que había vivido conmigo, fue como mi madre en Australia y siempre la querré un montón porque me ayudó mucho. Ella me regaló una excursión a caballo con ella y sus amigas por una de las mejores playas de Byron. El último día en Australia me hice un tatuaje y luego cogí el bus dirección al aeropuerto. Mi tatuaje no es lo único que me lleva de Australia. Viajar lejos de casa me ha cambiado. Me ha abierto la mente. He descubierto facetas de mí que no conocía. He vivido momentos únicos que estoy segura que jamás olvidaré. Creo que tengo recuerdos para escribir mil libros. He hecho amigos para toda la vida y que están por todo el mundo. Creo que soy más fuerte, más independiente y me siento libre. Quiero agradecer a OsiyoTour por esta oportunidad. Con ellos nunca lo había hecho. Muchas, 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 muchas gracias. Y a todos vosotros espero que os haya gustado mi webserie y que os sirva para dar el salto. Eso sí, te advierto. Quiero que sepas que, cuando vuelvas de Australia, solo tendrás una cosa en la cabeza. Querrás volver.